Pues esta visita tiene que ver con lo que estamos intentando trabajar, que es marca Navarra, y cómo posicionamos a Navarra, qué valores están asociados a la marca Navarra, y queremos construirlo sobre la base de Navarra asociado a calidad de vida, porque de hecho, los estudios nacionales nos dicen que Navarra es la comunidad que mejor posicionada está en calidad de vida del conjunto de España. Queremos establecer un diálogo con la gente que está presente en las distintas instituciones europeas para hacer ese feedback e ir construyendo un relato juntos de qué es esos valores asociados a la marca Navarra. Y la verdad que la propuesta ha encajado muy bien, y bueno, pues se han hecho aportaciones para mejorar ese relato de marca Navarra. Y bueno, básicamente lo que se han dicho es que tenemos que vender más Navarra afuera, que hacemos bien las cosas, pero que bueno, pues que tenemos que posicionarnos mejor. Ya sé que quizás no suena muy bien, pero que hagamos Lobby Navarro, Lobby Navarro en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Aquí ha estado participando en esta reunión diferentes personas que están en diferentes redes europeas o instituciones europeas que saben lo bien que se trabaja en Navarra, lo bien que trabajan las empresas navarras, lo bien que funciona Navarra en materia de formación, de sanidad, y que nos ayuden, bueno, pues a ese espacio de oportunidades que es Europa, pues a posicionarnos mejor, ¿no? Y que podamos traer también oportunidades a Navarra. Bueno, pues que han agradecido que contemos con ellos y con ellas para construir esa marca Navarra y que se han ofrecido a seguir colaborando yo. Con eso es con lo que me quedo. Construiríamos Navarra juntos.